Un turista de nacionalidad de Estados Unidos fue retirado en la camilla de la ambulancia del SAMU luego de que un grupo de agentes del serenazgo de Guaranz y efectivos de la Policía Nacional fueron alertados de la presencia del turista por las cámaras de videovigilancia instalados en la esquina de José de la Mar con Simón Bolívar. No simplemente ha sido una persona que ha sido estabilizada, al parecer desde el día de ayer ha estado desaparecida se ha tomado conocimiento dentro del patrullaje de que se escuchó un gemido y el personal ha intervenido es una persona de nacionalidad norteamericana que al parecer ha caído, ha estado seguramente en una reunión en una de las discotecas y ha caído a este terreno baldío. Según los testigos, el turista habría ingresado en horas de la noche el último fin de semana a este establecimiento de diversión que está en proceso de destrucción y luego no se supo nada hasta que sus amigos denunciaron la desaparición. La gente nos dice a las 11, ¿lo han visto a Paul? ¿lo han visto a Paul? No, no sabemos nada de Paul, pensábamos que se había ido con una chica entonces a la 1 o 2 ya nos dicen, ¿sabes qué? Paul no aparece, su juez ha puesto todo el norte hay que buscarlo, entonces hemos ido a Serenaz, Guatoye, estamos empezando a revisar cámaras y hemos llegado a las 3, 9, que él trepa. Se ha tomado conocimiento porque al parecer está en la búsqueda de la persona porque hay una denuncia desde el día de ayer por desaparición de la persona. Se trata del norteamericano Paul Werner Briske, quien llegó a la ciudad de Huaraz junto a un grupo de amigos para visitar los atractivos turísticos y en extrañas circunstancias cayó el turista en esta vivienda que está siendo investigado por la Policía Nacional. Está estable, está consciente, está consciente, ya se han agregado el personal especializado del SAMO bueno, definitivamente son evidentes las lesiones que tiene pero en realidad consciente y está estable por el momento. El turista, luego de ser estabilizado en su salud, fue derivado a la Clínica San Pablo para su tratamiento de los golpes y fracturas que tendría en su cuerpo. ¡Gracias!